... Nos vamos del Consejo Liberante, vamos a seguir trabajando en política, vamos a seguir colaborando con la gestión. Estamos comprometidos con este proyecto de municipio, seguimos aportando, lo vamos a hacer desde otro punto de vista, desde otro lugar, uno lo que va a apuntar es a recomparar un poco la profesión, que uno ha ido abandonando un poco por todos los compromisos que te genera la función pública, eso no quiere decir que uno no siga militando, no siga estando, va a cambiar nada más el rol que uno cumple dentro de la gestión. Y bueno, todo lo que quise decir no pude decir porque obviamente hoy, después de un acto muy emotivo en el cual uno ha participado de tantos, es agradecer a todos los que han contribuido, a nuestros familiares, a los militantes, a la Intendente Municipal, a todos los secretarios, y que hemos visto pasar durante 12 años, algunos que ya no están más, y todos los que se han incorporado a este proyecto, y que seguramente cuando uno repasa toda esta gente que ha estado en la gestión, obviamente que te viene en la cabeza todos los recuerdos, todo lo que uno hizo, y por eso muchas veces, a veces te emocionás, ¿no? Si bien asumí dos periodos como concejal, siempre me tocó en tablas, nunca como presidente del consejo, así que un agradecimiento a mis compañeros, muy profundo, un agradecimiento a todos. Yo hoy tenía preparado un discurso y cuando vi todas las caras con tanta gente que he trabajado durante tanto tiempo, la verdad que me emocioné porque con cada uno tenía una relación distinta, siempre me han permitido desarrollarme en cada una de las cosas donde fui, así que las formas no van a ser un problema, le vamos a poner otras formas, no tan rigurosas, para mi gusto son demasiado rigurosas todo lo que es el protocolo, pero bueno, hoy era la asunción y había que seguir una regla determinada. En eso a lo mejor los periodistas que cubrimos consejos la acompañemos. Sí. En el tema de las formas rigurosas. De las formas. La verdad que lo importante allí es que se ponga en consideración cada moción, cada proyecto, cada resolución, más que las formas en realidad, ¿no? y que sean votadas y el resultado sea uno. Tengo muchas expectativas, ya pasaron los nervios de la asunción y bueno, ahora queda trabajar, más que nada trabajar, estar a disposición de los vecinos como siempre y bueno, tratar de empezar a estar siempre en contacto con los vecinos, como te reitero y bueno, insisto en lo del trabajar porque si hay algo que tiene esta gestión es esa impronta de todos los días levantarnos para conseguir tener una ciudad mejor. En su juramento, como concejal, ¿no? Como autor primero, como concejal, hizo una especial mención para la militancia. Así es, sí, porque que yo estoy, que yo esté hoy acá como concejal, jurando, te diría que una gran parte es mérito de ellos, que a la noche, a la tarde, caminando la ciudad, convenciendo a la gente y militando, militando todos los días para que hoy me toque, hoy me toca estar a mí, pero digo, podría haber sido cualquiera de mis compañeros y por eso me pareció oportuno hacer esa mención. Y el día de aquellas elecciones donde usted resultó electo, había que hacer numeritos finitos. Sí, sí, la verdad que sí. Porque realmente había una duda entre el tercer concejal del oficialismo o el segundo. Seguro, sí, sí, pero igual fue tan contundente el acompañamiento de los vecinos, de la gente de Cañada de Gómez, que bueno, hoy me toca estar acá y bueno, esperemos que pueda cubrir las expectativas que tienen muchos de los compañeros y mucha de la gente que me acompaña. Ya que hace ya un periodo que estoy en el consejo, bueno, hoy se ha, de nuevo, la democracia ha puesto candidatos en el consejo, haciendo una nueva conformación. Lo bueno de esto y lo particular, pero creo que a todos nos pone contentos, es el acto democrático que existe, que cada dos años, cada cuatro años se pueden ir nombrando, que la gente vote, que la gente pueda elegir. Yo lo dije en la sesión, a pesar de algunos resultados en otros ámbitos políticos, es decir, en provincias y en nación, que no tuvimos resultados que esperábamos, bueno, en Cañada de Gómez, donde todo conoce nuestro trabajo, donde la gestión de Estela es reconocida y bueno, nos ha premiado nuevamente con Estela en un nuevo mandato y con esta nueva conformación del consejo. En definitiva, por un lado, nos alegra eso, porque es un reconocimiento a todo el trabajo hecho y por otro lado, la obligación de seguir trabajando en el mismo sentido y de ir superándonos día a día, para lo cual nos han elegido los ciudadanos de Añadego. Estamos contentos realmente, por empezar, que se cumplan 32 años de la vuelta de la democracia. Estamos contentos que hace 32 años que venimos eligiendo las autoridades. Realmente es una fiesta de la democracia en Cañada de Gómez y en el país, porque, te vuelvo a repetir, la gente vota, pues nos puede votar a nosotros, puede votar a otros, no importa el partido, lo importante es que la gente tiene la libertad y la posibilidad de elegir. En este caso, bueno, nosotros, como decía recién Juan Carlos, tenemos un compromiso mayor porque la gente nos ha acompañado a nivel local y este acompañamiento a nivel local nos hace, tenemos que arredoblar el esfuerzo para seguir con los logros que hemos tenido estos años, para seguir poniendo a Cañada de Gómez en el lugar que tiene que estar. Hemos logrado incluso un estudio el otro día en una universidad, nos daban la cuarta ciudad en la provincia con mejor calidad de vida y eso tiene que ver mucho con el esfuerzo porque no era esa la medición que teníamos hace unos años atrás. Pero bueno, también esto, como cañadense, uno quiere estar primero, no cuarto, así que tenemos que trabajar para todo eso. ¡Gracias!